Aquí es el doctor, aquí es el uso de los pasados. Por favor, no hagas nada más, pero cuando yo conocí a la Sara Carola, yo hice mi rotación de espermada acá, y tenía increíble 23 años. Se pueden imaginar todo el agua que ha pasado bajo el puente. Fue una rotación breve de 10 semanas, pero que de alguna forma hicimos bien, o no sé alguna, porque un año después tuve el privilegio de regresar a mi gente. Ciertamente que la Sara Carola no recograba tanto a su cama que ha tenido en su plazo en esas semanas, pero yo sí la tenía muy presente. Creo que en el 1 de junio, que ya no sé, va a ser una diferencia, las cosas cambian, si es muy linda, la idea constante que tenemos es el cambio. Y creo que los 50 años que pasaban unos segundos antes están en una vuelta. Yo quisiera dejar muchas cualidades que yo he podido ver en un diálogo a lo largo de estos años, son quedarme con tres y tratar de honrar. Una es la deficiencia, es una enfermedad muy deficiente, hacía el tipo de cosas muy importantes, que es un abogado y balcán, es un abogado y es una virtud que siempre nos apreciaba. Y lo segundo es la dedicación, ¿no? Siempre dedicada, preocupada, desfrazada, comprometiendo las cosas. Y la tercera, luego de estos años, es la bondad. La bondad con los pacientes, siempre considerada, como tantos miles de pacientes que han bajado por la falda, siempre acorriado y criticado en una vida su mejor. Así que... Así que... ¡Ana Carola! ¡Ana Carola! ¡Ana Carola! Que queden acá. Pero que ese es el otro punto. Gracias por ver el debate. Gracias. De nada de lo mismo. Muchas gracias. ¡Ana Carola! ¡Ana Carola! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.